¡Ay, qué nombre más lindo! ¿Y tú vas a bailar conmigo ahora? Sí. ¿Tú bailar conmigo? Sí. Ah, pero tú tienes que bailar conmigo también. Quédate aquí mismo en frente. En merengue, por favor. ¡Es un aplauso para ella! Para olvidarme de ti, ya he dejado el trabajo porque conozco el fin, ya nada me interesa si vende de ti. Yo quiero tu relajo, esto llego a su fin, por eso yo quiero tu amor, ya no va tu dolor. Si no es rápido, no mueres conmigo, si no quedan huellas, estamos fingidos. Yo quiero tu relajo, esto llego a su fin, ya nada me interesa si vende de ti. Ahora quieres volver, no me digas que todo ha cambiado, a mí no me engañarás. Te conozco, mi forma no ha cambiado, no me importa, ya no, 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 ya no. Yo quiero tu relajo, esto llego a su fin, ya no, 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 ya ¡Qué linda la cultura! ¡Saludos para mi gente de Amina y Esperanza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!